La colección de cuentos de Confiar en la Cultura presentó el texto del libro y sus mundos, una edición en formato bolsillo de distribución gratuita que fomenta el hábito de la lectura y le da la oportunidad a los antioqueños de llevar un buen libro a cualquier lugar. Son más de 60.000 libros los que ha distribuido Confiar. En esta oportunidad se realizó la recopilación de 12 cuentos, entre ellos la continuidad de los parques de Julio Cortázar, epístolas sobre los libros y los viajes de Luis Tejada y a la cama con Chespierre de Juan Gabriel Vásquez. Y la intención, la invitación es esa, a leer, a disfrutar de la lectura por el solo placer de disfrutar de otras historias y de ampliar las fronteras de nuestra imaginación. Los interesados pueden adquirir la edición en las instalaciones de Confiar y en las entidades asociadas a la compañía.